¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de algo brutal, de la nueva serie de Twisted Metal. Si sois fanáticos de los videojuegos de los 90, esta serie os va a flipar. Seguramente muchos ya conoceréis este título y es que hoy os voy a enseñar un poco lo que vamos a poder encontrarnos. Estoy aquí, la salida está... ¡Oh! Tienen un footlocker. Aprieta bien el culo, porque ahí fuera te van a querer dar por todos lados. Debe de ser nuestra entrega. ¡Oh! Os traigo un paquete grande. Antes que nada, comentaros que el protagonista es Anthony Mackie, el próximo Capitán América, y que detrás de esta locura tenemos a los creadores de Zombieland y Deadpool. La serie tiene un toque muy fresco, ya que mezcla acción con comedia, y esto te va a gustar tanto si eres conocedor de la saga como si eres nuevo en ella. En cuanto al formato chicos, van a ser episodios no muy largos llenos de acción y locura, exactamente como en los juegos. Además creo que os va a flipar en este formato, porque van a haber un montón de carreras súper chulas y va a ser un festín para los amantes de la adrenalina. ¡Venga! ¡Al coche! ¿Qué está pasando? Esto parece Twisted Metal. ¿Acaso me han secuestrado para una carrera? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Me han traído una carrera de Twisted Metal. Estoy flipando. La serie está disponible en AXN Now, y también recordaros que podéis jugar a Twisted Metal en el catálogo de PlayStation Plus Premium. Así que ya sabéis que gane el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!